www.feyyaz.com Yo no te vio el DT, estaba mirando a la lista. No, no me importa el DT. ¡Voy a ver los defensores! César. Es Balotelli. Mario Balotelli. De costado. ¡Oh! ¡Súper Mario! ¡Súper Mario! ¡El N. Malo! Ramayal. Quiero dos personas ya para ir a buscarla. Tiene su pelota. Otro que está enojado. Tiene su pelota, es enorme. Vayan a buscarla, dale. Tiene su pelota, dale. Tiene su pelota. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo tiré, claro! Se lo tiré, claro. Vayan a buscarla, le tiran al chabón. Diego, ¿qué ganamos? Manuel, dale. Son de cerveza. Paquetes. Paquetes. Estas mal armados, eh. No hay equipo, quiero decir. No, no, porque es así. Todos los defensores y todos los delanteros. Es esfuerzo. El problema sería si los delanteros lo erran. Como Manu. ¡Uh! Adentro. Es Carpelo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está quemando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, defensores! ¡Pecho frío! ¡Vamos! ¡Ya sé! Me voy a llamar ayer, por favor, que me voy a llamar ayer. Yo voy a llamar ayer. Y Paola. ¡Dale, que cierran allá! ¡Sí! ¡Mamelo, eh! Me tiró. ¡Hola! ¡Hola! ¡Juan Álvarez! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, Ramos! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Pediendo permiso! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡López! ¡Burro, Mercier! ¡Burro, Mercier! Javi ¡Perfecto! ¡Fuera! 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 ¡Abreu! ¡Abreu! ¡El loco Abreu! ¡Abreu! 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 ¡Y después de los partidos los roban atrás! Yo sabía que iba a ser... ¿Sabés quién no lo hizo? Después, Jason, Jorge y los colombianitos gancheros ganan el partido. ¿Lo hacen? ¡Lo hacen! ¡Lo hacen! ¡Abreu! ¡Abuéltale! ¡Nada del gobo, te hicieron Juan! ¡Nada del gobo! ¿Cómo se basó? ¿Qué hora hay, Facu? Que me van a cerrar... Tengo 5 lucas en el cozo. Me van a cerrar, no voy a buscar... Ya te lo hago. ¡Bravo! ¿Los alguien juega para el lantero? Sí, así te lo voy a dejar. Así te lo voy a dejar, dale. ¿Para quién juega Villamayor? Para nadie, solo. Dale que nos vamos, dale. Dale que nos vamos a cerrar, eh. Dale que nos vamos a cerrar, eh. ¿Sabés quién? ¡Madrid! 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 ¡No! 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 ¡Luis! ¡Madrid! 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 ¡Muy fuerte! ¡La embocan de boliche a veces la embocaba! ¡La buenísima! ¡La buenísima! ¡La buenísima! ¡La buenísima! ¡Los van a subir! ¡Nada de colombianos de ahí, eh! ¡No sé! ¡Yo creo que sí! ¡Muy bien, tranquilo! ¡Bvalteros! ¿Querés contarlo? ¿Qué te dio en la otra práctica? Siempre... ¡Sí papi! ¡Ahí! Para el imperno, juega Jajajaja ¡Ale, ale, ale! ¡Ley, ale! Anotalo, escenario ¿Te matieron a Patricinos? Si te toca ¡Vuelve mamá! ¡Vaya, pincha! ¿Cuánto es mi burro? ¡No te metes! ¡Vámonos, defensor, pedazo! ¡Ven, en las medias! ¡Ven, en las medias! ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué te dijeron, por ejemplo? ¡Ven a Xica! ¡Ven a Xica! ¡Ven a cambiar! ¡Vamos perdiendo! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Llegales! ¡Llegales, tirate acá! ¡Cuántas faltan, porque no nos vamos más! ¡Facu! ¡Facu! FACO VALENFESTORI DIJEROS FACO VALENFESTORI DIJEROS FACO VALENFESTORI DIJEROS DEJUO EL BOLSO Y ME DESPUERES LOS DIGO CUAL SÁBADO ME VUÉ ASÍ JEPRE PERDÍ LA JUNTA NO UNA VUELTA ME SUDÍTEMOS QUE YO PÉS DE LA PACHERA PERDÍ LA JUNTA PAH PODEMOS FALTAR TRE OÍ DICE ENTRENAMIENTO QUE NO SE ALCANCE Dile al profe que si puede poner a patear SON LOS DOS PRIMEROS QUE NO LOS TENG PASÓ 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 SUBOS CHICHO CHICHO NADA MÁS FALSE EL CRACK EH EL QUE VARDIÓ A TODO EL MUNDO QUIERO VER QUE LO META AHORA Y AÍ QUE VA PA PATEAR CHICHO QUIENTO VA CHICHO Y... TOCÁ POR VOCÓ Listo, terminado LARGUERO 11 11 RUTAS PERMITO 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 V someday ¡Kanchito! ¡Máralo! ¡Mamilio Amargo, aquí haremos nuestro! ¡Kanpai! ¡Rocés! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué es lo que se ha hecho! ¡Dan es un chavo, dale!